Fíjense, los que se van por necesidad a buscarse la vida y no se olvidan de sus familias ni se olvidan de su país. No sucede así, lo digo con todo respeto, con otros pueblos. La solidaridad de México es única, es un pueblo fraterno, amoroso, tiene que ver con nuestras culturas, con las profundas raíces de México. De nuestras culturas milenarias, de ahí viene nuestra solidaridad. Imagínense, si se extendiera el consumo de drogas, como lamentablemente sucede en otras partes. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Y qué nos ayuda o qué es lo que más nos ayuda a que los jóvenes no opten por las drogas? Las culturas, las costumbres, la familia, los valores. Y ahora, pues estamos aplicando una política distinta a la de antes de querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, sólo con medidas coercitivas. Ahora estamos atendiendo a los jóvenes, estamos atendiendo las causas. Y eso es un complemento, pero la base de que se haya resistido y que no se haya echado a perder por completa nuestra sociedad, es el México profundo, nuestros orígenes, nuestras culturas. Eso es lo que nos ha dado la fortaleza, esa grandeza cultural. Y por eso esto, imagínense, los que trabajan en California, que son de Yucatán, estoy seguro que mandan. Los de Guanajuato mandan, los de Michoacán mandan, los de Guerrero, de todas partes. Zacatecas, de todos, puede ser que ya lleven tiempo allá, viviendo, pero les queda algún familiar, y ahí va el apoyo. No se olvidan, no es, ya lo mío es lo que me importa, allá se quedaron ni modo. ¿Cuánta solidaridad verdadera? Entonces, esto. Pero ahora sí regresamos. Pero tú, ¿quieres preguntar algo?